de nuevo y vamos a ver si conseguimos hacer una partidita decente en el día lo primero me ha dicho mi querida novia, a ver, coloca las pokeball en su sitio yo no se si ahora las puedo quitar, a ver, esta cabeza de bossbanz no, es que no me pone el nombre ahora, entonces, uy buh, que la lio bueno, es, de hecho la voy a dejar ahí, a ver, no descontabiliza, ah si, no, no descontabiliza es que a ver si al ponerla se me va a automatizar y no quiero, eso no, que termine el tema vale, vamos a ver lo siguiente, en el día de hoy he ido a por infiedra y a por arena de almas y vamos a invocar al Wither y diréis, ¿dónde? pues la verdad es que eso no lo he pensado y lo voy a pensar ahora y creo que lo voy a invocar por allí, no lo sé, ahora vemos exactamente porque quiero que anochezca, mientras tanto tengo 17 niveles y lo que voy a hacer, a ver tenía por aquí lo que he preparado, no sé dónde, creo, ah vale, vale, lo llevo encima afilado 5 que lo encontramos en el esqueleto en su día y se lo voy a meter a la dicha espada ahí está y tenemos 13,5 vale, el empuje lo vamos a dejar aquí para una necesidad urgentísima y nos vamos a llevar varias pociones, vamos a dejar a ver, aquí varias cosas vamos a dejar toda esta furrufalla que no nos vale para nada vale a ver que aquí no cabe nada ya arco debería llevar pero claro, llevaré si acaso uno recién hecho vale, estos bloques si me los voy a llevar por lo que pueda pasar vale, tenía por ahí diamantes, no sé, aquí vale, tenemos diamantes con los cuales nos vamos a hacer ya pechera y demás vale, algo un poco más cebadillo aquí tenemos unos pantalones, tenemos unas bochanclas tenemos un casquico ahí está, uy, perfecto, vale una vez tenemos esto, nos quitamos todo esto y nos equipamos de diamante de diamante bien, 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 vale no recuerdo como se hacían las manzanas de notch la verdad así que me voy a ir con manzana normal lo que sí me voy a llevar es bastante, bastante pociones sobre todo vale, esta armadura me la voy a dejar por aquí me cae por aquí, aquí me cae, vale, vale la vamos a dejar por aquí y ahora sí me voy a colocar, a ver fuerza, la fuerza fuerte está luego tengo curación instantánea tenemos dos tenemos antorchas ¿qué hay por aquí? fuerza pero más pequeña regeneración ah vale cubo de agua daño instantáneo vale bueno, yo creo que con las que llevamos ahora mismo velocidad sería interesante no, yo creo que igual sí no, no vale esto nos faltarán las cabecitas de Wither de momento vamos a pillar así las vamos a coger uno dos y tres vale vamos a dormir esto es a la vagoneta a las cabecitas de Wither entonces o sea, las cabecitas de Wither perdón a invocar al Wither y demás no sé si haremos algo si nos reventará que es muy probable o que va a pasar pero lo vamos a intentar vamos a ver venga igual intentamos gastar estos niveles de experiencia encantando algo de armadura no sé qué nos va a dar no sé qué nos va a dar vamos a probar a ver ay qué tonto soy a la mesa de encantamientos por favor venga ahí está encantamos me falta lápiz lazuli cago en todo lo que se venía tengo, ¿no? tenía, vamos vale tenemos de sobra lápiz lazuli a saco tenemos a ver encantamos primero la pechera quiero mirar a ver ignífugo no gran cosa pero puede estar bien protección uno que también está bien voy a pillar lo que tenga o sea afinidad acuática que no sirve de nada pero y caída de pluma esto sí que está muy bien en realidad vale tenemos una señora armadura vamos a dejar el lápiz lazuli por dónde está por aquí venga y ahora sí que sí llevamos la arena efectivamente la llevamos nos vamos a nuestra vagoneta que es allí porque no hay mejor sitio que yo sepa vale vamos allá vamos a subir por aquí a ver los bloques a ver los bloques vamos a hacer las cosas bien no vamos a caer ahora con la armadurita que llevamos esto podría ser un fracaso total y absoluto vale venga ahí estaríamos y nos vamos hacia la vagoneta venga ahí está bien 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 venga ahí perfecto a ver por aquí guay vale es que creo que es el mejor lugar para invocarlo hombre no sé yo si vuela este bicho y si lo invoco aquí dentro vamos a invocarlo aquí dentro vale creo que no va a ser la mejor opción porque me imagino que esto lo va a destrozar pero vamos a intentarlo a ver si no me equivoco esta era fuerza ¿no? vale fuerza arrojadiza si no me equivoco era con esto madre mía estoy cagado ¿vale? era con esto le he puesto donde no era muy bien pitito venga así es es que estoy aquí troleando un poco vale era con esta con esto con esto vale y ahora vamos a tomarnos eh vamos a tirarnos esta de fuerza y vamos a colocar la cabeza vale si es así vale ahora toca lo importante que es matarlo venga a ver venga 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 no me esperaba esto esto no me lo esperaba vale esta ha sido una aliada muy grande ¿de dónde está? ¿se ha muerto solo? ah no mierda me está reventando todo ¿dónde está el Wither tío? madre mía madre mía me está destrozando todo el Wither bueno espera que me pongo nervioso vamos a comer una manzana míralo dónde está vamos a hacernos un arco creo que va a ser lo mejor porque si no lo veo complicado eh veo complicado matarlo esto no lo había pensado en ningún momento que me iba a suceder o sea que vamos a ello vamos a ello y a rezar que nos dé tiempo claro es que fijaros fijaros la que me está liando madre mía madre mía me va a destrozar la casa que es lo que más me importa mi casa si me destroza mi casa vaya faena vale vale venga venga pitito vámonos a casa vamos un momento corriendo 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 a ver venga tenemos que tener por ahí hilos de esos hilos por favor hilos necesitamos hilos no tengo tengo este arco que es una bazofia no tengo hilo tela de araña que se dice solo tenemos uno de tela de araña madre mía madre mía madre mía madre mía dónde está el wither a ver dónde está el wither por allí veo volar cosas vamos a ver creo que estaba por ahí si no se ha movido se irá por ahí madre mía vale efectivamente sigue ahí si vemos que tal vale le hemos dado un golpe vale no va a ser suficiente madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía chaval 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 vale vale curación curación ven aquí chaval ven aquí vale dios 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 madre mía madre mía madre mía adiós cerdito ven aquí chulo que pasa madre mía madre mía estoy muerto estoy muerto madre mía la que acabo de organizar o sea es tremendo madre mía madre mía estoy pensando recurrir al gamemode chavales porque si no me va a destrozar el mapa entero y como me destroce esto va a ser un problema gigante vamos a hacer una cosa chavales lo siento vale vamos a hacer el gamemode a ver como se hace así así y así no este era el bueno si vamos a coger un momento una espada vamos a matarlo vale no voy a coger nada del creativo solo vamos a solucionar este error vale vamos a matarlo vale es que me va a destrozar el mapa donde está vale vale madre mía me está destrozando todo vale vale es que me da igual o sea lo que no quiero que me destroce es la casa lo vamos a volver a invocar y lo vamos a intentar volver a matar pero va a ser en otro lugar aunque me suelte la estrella vale vale le falta muy poco le falta muy poco es que así no lo hubiéramos matado en la vida vale ya está muerto vamos a tirar para que veáis que no me lo quedo vamos a ver es que va a ser todo dentro cámaras tiramos absolutamente todo incluso la espada de diamante venga esto también que no lo quiero para nada a ver y vamos a pensar un momento mejor la situación donde lo podemos invocar necesitamos que era arena de almas vamos a empezar de cero es que esto no sé yo como se usa arena 3, 4 oigo 3, 4 no así y esto si pongo cabeza no en teoría saldrán de Wither de esas no pues no madre mía y esto ya verás como le lío ah no vale 3 cabezas vale esto es lo único que voy a coger del creativo para volver a arrancar y ahora viene lo bueno porque yo aquí no veo lugar invocable o sea esto es demasiado y si lo invoco hombre 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 la obsidiana como resistirá como resistirá la obsidiana vale vamos a hacer una cosa vamos a venir aquí nos quitamos el creativo para que veáis que esto no hay trampa ni cartón a ver la T hacemos así hacemos esto vamos a cero vale a ver donde he perdido las cosas por ahí tiene que haber algo algo ha debido de quedar vale lo importante que era mi espada ha quedado vale tenemos parte de la armadura nos faltaron unos pantalones y bueno lo importante lo tenemos vale la hemos cagado pero hemos solucionado lo siento ahora sí ahora la hemos cagado pero ya del todo vale ahora o sea tengo que volver a coger la mierda las cabezas de Wither del creativo madre mía madre mía obviamente la espada y eso no lo voy a coger del creativo pero ay perdón chavales esto no me gusta nada 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 a ver infiedra es que no no sé si era arena de almas o infiedra arena no era ahí y Wither 4 vale venga ahora nos quitamos creativo quitamos esto es que esto hubiese destrozado el mapa y no hubiésemos podido acabar la serie es básicamente por eso a mí me da igual luchar contra él así pero 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 vale vamos a ver vamos a hacernos las cosas bien tenemos diamantes creo de sobras para hacernos otra armadura más o menos y otra espada sí tenemos casco y botas vale tenemos de sobras con esto para ello ahora nos faltará palos suelo guardar palos por todos los lados es que no tengo nada ordenado la verdad vale no tengo palos pero tengo aquí vale cogemos hacemos así bien cogemos no sé cómo resistirá ya os digo la obsidiana el wither vale pillamos esto ahora ya no tiene encantamientos es decir me voy a pillar también regeneración fuerza veneno a ver velocidad no es que velocidad de regeneración durante 33 segundos vale bueno pues así nos vamos a ir comida y manzana manzanas manzanas sobre todo manzanas más que comida vale ahora sí que sí vamos a dormir un momento y nos vamos a ir a la obsidiana ya os digo no sé cómo va a resistir entonces ahora lo vamos a ver la pena es no tener para un arco pero si no tenemos no tenemos y ya está vale en teoría tiene antorchas por dentro por lo cual no me hace falta llevarme y si me tengo que llevar sería una puñeta bastante grande madre mía que me mata el arquero de mierda que un poco me ha faltado para caer madre mía del señor y ahora lo bueno va a ser lo que va a haber ahí dentro sabéis no que como esté lleno a ver qué hacemos a ver sé que tenía un agujero hecho por ahí vamos a ver un segundo porque no tengo pico ni tengo nada ahora mismo vale esto está reventadísimo con vuestro permiso chavales vamos a habilitar la zona bueno di que por aquí tampoco se puede escapar por el único sitio que es escapable es por aquí es que no me gusta nada tío tenemos que recurrir pero recurrimos si queréis un mate tenemos que recurrir o sea lo siento mucho pero tampoco quiero falsamente o sea vamos a coger 64 luego todo esto lo vamos a tirar vale solo para reconstruir vamos a ir con el creativo en un momento vamos a prepararlo ya os digo podría ocultar esto y quedaría como un dios pero las cosas no funcionan así entonces vamos a tapar vamos a tapar vale he visto que hay mucha lana o sea vamos a hacer un cuadro pequeño y fiesta vale ahora otra vez prometo hacer esto fuera de cámaras pero hombre no con el creativo pero prepararme un poco mejor esto pero es que nunca he luchado contra el Wither y la verdad es que me ha pillado un poco así por sorpresa vamos a quitar esto un segundo vamos a coger esto para que veáis un poco vale bien vamos a pillar y vamos a seguir construyendo nada una cosa pequeña un pequeño fuerte además sin escape o sea quiero decir no voy a imagino que esto lo romperá con toda facilidad por eso le va a dar dos capas más que nada para que tengáis un combate digno entonces vale o sea ahora mismo aquí puedo morir pero de una manera increíble o quedar totalmente victorioso vale por aquí vamos a hacer una entrada vamos a esto lo vamos a poner un poco más por aquí así más ahora ya un poco más al tuntún nada para que tengáis un combate digno para que no digáis este tío no se le ha esforzado nada y ya os digo estoy seguro que esto lo hace más gente quiero decir pero yo no voy a andar con tonterías lo hago dentro con creativo pues lo hacemos con creativo si queréis un capítulo bueno esto tiene que ser así lo siento vale venga pillamos esto por aquí vale aquí tenemos que hacer una entradita porque obviamente tenemos que entrar de algún modo vale a ver bien vale ahora viene el momento en el que nos vamos a a ver esto un poco más grueso para que no pueda salir muy fácilmente que seguramente va a salir lo más fácil del mundo no vale nos quitamos esto ya y ya si aquí morimos y la liamos parda ya vemos como lo hacemos pero es que claro matar un Wither no es ninguna broma y más uno solo o sea es que madre mía tío es que no veo las letras yo aquí en estos teclados de verdad odio los teclados vale pues ahora vamos a lo interesante que es vamos a invocar al bicho este viene encima me cago en la leche a ver a ver a ver bueno si lo hago así espera un segundo a ver a ver si lo hago así ¿no? así 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 vale vale así en teoría debe de salir vamos a ver cabecitas de Wither cabecitas una dos madre mía vamos a salir un momento nos tiramos esto nos tiramos esto y nos tiramos esto no sé ni cuáles son ¿vale? ¿cómo? ¿llevo manzanas? ¿cómo? también una manzana vale ha explotado vale vale guau lo de explota lo de explota ya se ha salido ya se ha salido tío ya se ha salido cago en su raza cago en su raza tío ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? es que esto es incontrolable mira, 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 mira es que me va a reventar todo me cago en la leche y ahora como salgo de aquí vale cago en todo me había dejado los bloques lo siento vamos a provocarle desde aquí arriba a ver vamos a provocarle a ver si viene si quiere venir hola Wither aquí está soy carne fresca vale, vale, vale vale, vale ven Wither madre mía sé que me va a matar ¿vale? lo tengo uff eso si no me mató yo primero está claro que me va a matar o sea clarinete es que fijaros es que va mala leche madre mía madre mía ya viene ya viene hola adiós bueno madre mía madre mía madre mía madre mía ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? nada, pues voy a ir coger espada ir a por él y vale oigo vale pues es que no no tengo mucho más que hacer o sea intentaré reconstruir esto si lo destroza y ya está o sea es que no voy a estar cogiendo creativo todo el rato entonces pillo espada ir a por él y ya está es que sin comida ni nada ¿dónde está? es que está destrozándolo todo míralo es que aquí ha disparado es que ha disparado hasta aquí madre mía ¿dónde está? míralo mira la cabecita ¿dónde va? mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira catablón madre mía en estos casos que se hace claro es que esto este mapa está diseñado para dos personas no para uno solo madre mía encima casi me caigo vamos a dar la vuelta es que si mira encima se me hace de noche ya lo veo me falta vaya me cago en la leche ¿dónde está el Wither? míralo, míralo, míralo míralo ¿dónde está? ¡a venido! es que míralo es que míralo bueno, ya está muerto otra vez venga, ya está a por otra espada hasta que acabemos hasta que acabemos con las espadas así vamos a estar y ya, si no lo mato es que se ha recuperado bueno, chavales lo vamos a ir dejando en el episodio de hoy no puedo hacer nada contra el Wither voy a pensar qué hago ¿vale? voy a cerrar esto voy a dejarlo y voy a meditar no sé cómo lo vamos a hacer para matarlo no sé si decírmelo en los comentarios decírme si lo intento matar de algún modo decírme si lo mato o algo lo suicido y decirme además dónde lo podría invocar seguramente ¿no? porque es que aquí es imposible o sea, si me destroza la casa se acaba la serie y me quedan ciertos retos por conseguir entre otros matar al dragón entonces nada chavales os dejo aquí y espero que me comentéis mucho y lo siento por el creativo jajaja chau 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 Gracias por ver el video.